...como desde una respectiva empresaria. Todas las restricciones presupuestarias en las que las empresas se dedican a estas cosas es loable. Y para que lo hable, pues voy a hablar de la situación tanto de archivos, como de bibliotecas, como de museos, porque creo que no se puede concebir en la actualidad estos procesos de una forma que nos tiene integrados. Voy a hablar también de cuál es la visión empresarial que tenemos nosotros, cuáles son nuestras líneas estratégicas. Voy a mencionar que utilizamos la biblioteca virtual de polígrafos como banco de pruebas para los programas que va realizando de GIVIS, como veremos a continuación, cómo tenemos unos modelos de datos y cómo pretendemos llegar a los objetivos determinados. Gracias.